Más de 200 jóvenes entre coordinadores departamentales y municipales de la Promotoría Solidaria participaron en el VI Congreso Nacional que se realizó con motivo de evaluar el trabajo ejecutado en este año y los ejes de acciones y desafíos para el 2019. Hemos llevado sonrisa, amor a todos los ancianitos, a los niños, a los adultos mayores. Hemos colaborado mucho gracias a este buen gobierno, el comandante Daniela y la compañera Rosario. Estamos aquí en el Congreso de la Promotoría Solidaria para decir que los valores forman parte de nuestro modelo, de nuestro pilar fundamental que nos guía, que nos anima a trabajar todos los días para servir mejor a la comunidad, al barrio, a los adultos mayores, a los niños a través de las diferentes acciones y eventos solidarios. La Promotoría es uno de los movimientos que forma parte de Juventud Sandinista y lleva a cabo un trabajo solidario y el acompañamiento a familias nicaragüenses en riesgo o vulnerables. Los gobiernos municipales están cerrando el año con la rehabilitación de parques, calles, caminos, escuelas, centros de salud, agua potable, una inversión semanal que supera los 55 millones de Córdobas. Se finalizó ya la construcción de un puente peatonal en la comarca Los Brasiles, en Matiares, beneficiando a 600 personas. Avanzamos en la construcción de viviendas en San Juan de Limay, en el barrio José Esteban Ocado, beneficiando a 85 familias con 3.2 millones de Córdobas de inversión. Diez centros escolares fueron finalizados y mejorados en esta semana en Jalapa, en San Lucas, en Achuapa, en El Jicaral, en Villa Nueva, en Ciudad Ariba, en Terrabona, en San Carlos, en San Miguelito, con una inversión de 6.7 millones de Córdoba. Además, se finalizó la construcción y rehabilitación de dos unidades de salud en El Viejo y en San José de Bocai. Entre otros proyectos, Sirías mencionó la rehabilitación y mejoramiento de 28 kilómetros de caminos en San Pedro del Norte, Ducualí, Villas Andino, Ciudad Darío, Río Blanco y San José de Bocai, beneficiando a 14.336 personas, con una inversión de 18.6 millones de Córdobas. El presidente ejecutivo de Inpesca, Edward Jackson, explicó que a lo largo de la semana, la institución ha realizado una serie de actividades destacando a las capacitaciones y talleres a pescadores artesanales. También en coordinación con el MEFCA, hemos continuado capacitando a los protagonistas pescadores artesanales de Laguna de Perla, Desembocadura de Río Grande, en temas de alimento, higiene e inocuidad, capacitando hasta ahora en esa zona de Laguna de Perla y Desembocadura a 307 protagonistas, de los cuales 131 son mujeres. Técnicos de nuestra institución participaron también en el taller de gestión de riesgos e inocuidad que fue facilitado por el IPSA. Esto viene a fortalecer las capacidades de nuestros técnicos del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. En Monkey Point, en coordinación con el MEFCA, se acompañó a la cooperativa New Vision en la actualización de sus documentos para reactivar la agrupación. Participarán 17 miembros, de los cuales tres son mujeres. El Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, junto a las autoridades municipales del Departamento de Ginotega, dieron por inaugurado el proyecto de adoquinado en la comunidad de Avicinia. Y hemos venido a Avicinia a inaugurar un tramo de carretera de adoquinado de 1.2 kilómetros. Sin embargo, quiero decirles que habíamos construido en meses anteriores un tramo de 3.5 kilómetros que aún no se había inaugurado. Es decir, estamos inaugurando la mañana de hoy 4.7 kilómetros con una inversión total de 48 millones de córdobas para beneficio de la población de Ginotega, de la población de Avicinia y de la población del CUA y comunidades cercanas. Bueno, una obra más que nuestro buen gobierno realiza, que entrega a nuestro pueblo, una muestra de lo que podemos hacer en paz, en tranquilidad, una muestra de lo que nuestro gobierno ha venido haciendo todos estos años, de lo que hace por nuestro pueblo, que no es nada más que progreso, que prosperidad, que facilitación, digamos, para la transportación de las personas, para la sacada de la cosecha, para la sacada de los enfermos. Además del adoquinado, se construyeron alcantarillas que garantizan el drenaje en la zona, además de otras obras de seguridad vial que garantizan una mejor circulación del transporte y los peatones. Este proyecto solo es posible a través de este buen gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario. Nosotros cuando estábamos en el tiempo del neoliberalismo, aquí no había nada. Estas carreteras eran increíbles que se iban a adoquinar. Y el día de hoy con nuestro comandante Daniel, que lo aprovecho para saludarlo, a la compañera Rosario, que aquí nosotros jamás lo iremos a rendir. Seguimos adelante con el comandante por esta obra de progreso. Entonces aquí venimos a defender los logros que ha logrado el gobierno y apoyamos, porque a nosotros nos sirve profundamente. Ningún gobierno en toda la vida ha hecho lo que el comandante Ortega ha hecho en estos tiempos. Y podemos verlo y preguntar donde sea, pues cuando había habido camino para esta zona. Eran unos fangos de los 11 mil putas. Igual no había luz eléctrica, no había nada. Ahora vos lo ves y lo palpas donde vayas, pues hay desarrollo. Este proyecto garantiza una mejor circulación para sus habitantes, quienes podrán desarrollar mejor su actividad económica, sumado al acceso a otros servicios como la salud y la educación. El Mercado Oriental tiene preparadas ofertas este fin de semana, primero y dos de diciembre, para que las familias puedan adquirir diferentes artículos a buenos precios. La población se ha volcado a realizar sus compras, teniendo en cuenta la seguridad que brinda la Policía Nacional. Nos encontramos en el Mercado Oriental, ¿verdad? Invitamos a la gente, tenemos ahorita promociones, ofertas, tenemos luces que van desde 50 Córdobas hasta llegan a oscilar entre 1.200 y 1.300 Córdobas. Hay por unidad, hay por docena, hay por mayor, hay por cajón. Mantenemos precios bajos, hay de todo tipo de precios, ¿verdad? Para la gente. Esta Navidad, ¿qué es lo novedoso del producto que ha recibido? Lo último que recibimos ahorita es este bombillo, este bombillo se llama Ultraled. El bombillo trae 7 luces, trae 150 bombillos, es una de las instalaciones más caras ahorita, que los que más la han cotizado son las alcaldías, caben lineales. Pero hay descuentos fabulosos a la gente que venga este fin de semana. Claro, hay descuentos súper especiales ahorita, para todos, ¿verdad? Mantenemos precios, hay precios de locura ahorita, donde pueden aprovechar. La esquina del bebé está ubicada donde fue la casa de los encajes. Tenemos muy buenas ofertas para los reyes de la casa, ¿verdad? Para las niñas, para los niños, y siempre con precios solidarios. Precios que pueden, están al alcance de los clientes, y les mantenemos oferta. Diariamente por el mercado oriental circulan unas 130.000 personas que viajan de diferentes partes del país para adquirir alimentos, vestuario, calzado, adornos navideños y artículos marianos a precios bajos.